Estudié en la Confrutencia en los años 58 y 59, o sea, la prehistoria de la universidad actual. Años después presenté mi tesis doctoral y eso me volvió a vincular a una universidad que había cambiado mucho. Era una universidad que gozaba de una libertad que antes era inconcebible, en la que había muchísima inquietud social y política entre los estudiantes.